que la reina leticia ya no tiene que rendirle cuentas a nadie es una evidencia que con su suegro juan carlos en medio oriente y su suegra en el país de helena de troya la reina ha ganado confianza y el rictus que a veces luce es sólo un rasgo de su personalidad también parece que cobra absoluta credibilidad y ahora queridos amigos tras haber vivido dos caídas de complementos al suelo delante de las cámaras el bolso en suecia y la perla de la peregrina en la pascua militar ahora doña leticia ha lucido un piercing en la oreja bueno y que apenas si se ve esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos que no hay roscón de reyes este año en casa de jesús rocasolano y su esposa en pozuelo porque los paparazzis se quedaron hartos de esperar en la puerta pues algo pasa que ellos amigos pero nadie sabe que es y todos se vuelven especulaciones rumores etc porque si el kobe que cielo micrón que si leonor no está y como ella lleva desde el crismas sin aparecer y se cree que regresó a gales el mismo día 5 de enero que se yo que si la cantidad de comentarios que crecen que ellos amigos cuando no hay imágenes con las que contentarnos y ponerle una narrativa que concuerde con las fotos no hay nada de nada y estamos con un palmo de narices pero rodeados de comentarios chistes y chismes sobre el nuevo piercing que leticia se ha hecho en su oreja izquierda y que con todo el mal peinado que lució en el look de la pascua militar el pasado día 6 en el palacio real y la caída de la peregrina al suelo lo del piercing se ha convertido en el comadreo de porteras y porteros en la prensa y en los canales como este queridos amigos aquí estás compartiendo estos minutos de regodeo a base de oír a través de este bonito canal y este bonito vídeo las cosas que pasan en la zarzuela o en el pabellón del príncipe o la casa de asturias nombre que recibe la residencia oficial de sus majestades los reyes felipe sexto y la consorte doña leticia con sus dos hijas que por cierto también se ha comentado muchísimo la ausencia absoluta de la familia real en las vacaciones de navidad ni rastro como suele ocurrir en general son muy oficialistas y cumplen la agenda rajatabla pero si se deciden a no incluir salidas nadie sabe qué hace la familia real donde pasa sus días de descanso y sus horas de vacaciones y sólo compartieron un lacónico feliz navidad y feliz año y adiós hasta la vista my friend en su christmas navideño cosas que no terminan de gustar al público que les seguimos que el resto ni se acuerda a la reina no sólo se le cayó al suelo la peregrina nombre emblemático de una de las alhajas más significativas de la corona de españa y pertenecientes a las llamadas joyas de pasar de reina en reina y con el quite inmediato el rey apenas comenzaba el himno a sonar en la plaza de armas del palacio real sino que repasando el look de turno cuando eso es lo que nos lleva a hacer un vídeo en este su canal de repente se produce un perecanse entre la pareja real española dos puntos a leticia se le cae la muy admirada joya porque estaría mal prendida a su vestido y el rey lo percibe instantáneamente y se agacha con rapidez a por ella imaginamos que con el consiguiente asombro y preocupación ya que la peregrina haría un impacto sobre la tarima lo suficientemente audible y detectable como para lanzarse a su rescate así fue y leticia la recuperó para volver a verla sobre su pecho unos minutos más tarde ya en la recepción a los cuerpos de los altos mandos congregados en el interior concretamente en el salón del trono una perla rodeada de brillantes en la que pende otra perla en forma de lágrima y que leticia luce en este acontecimiento carácter militar cada año el 6 de enero seguramente tras el percance la peregrina habrá de ser examinada por el profesional joyero competente para asegurar que está en buen estado y que podrá pasar a otra generación más sin problema alguno y mientras repasamos el nuevo look de la reina consorte apareció en su oreja un nuevo objeto de comentario chisme la esposa de felipe sexto tiene un piercing bueno y que a quien le extraña tal cosa tratándose de alguien que no atiende a los convencionalismos ni a los protocolos de casa real y tiene especial interés en no seguirlos además recuerden también a la princesa charlene de mónaco con su cabeza rapada el piercing de leticia es pecata minuta comparado con el rapado de charlene y podemos apostar a que la reina consorte no tendrá ese punto rupturista ni lo tiene a la vista está cada vez resulta más evidente que leticia se ha afianzado en la casa real y cuenta con el apoyo absoluto de su esposo y teniendo el apoyo del rey quien no apoya la reina en cosas como el piercing u otras que parecen ser superficiales algunas veces no lo son peor para él porque le resultará imposible encontrar una respuesta del moño de estilo tradicional sin peinar al piercing oa los pantalones de cuero cuando sale de compras con las hijas y lleva las cámaras para que conste las dos caras de la consorte leticia irreconciliables la una con la otra otro de los misterios de estos días tiene que ver como hemos dicho con el roscón de reyes ya que la familia real suele salir de zarzuela el 6 de enero para visitar la casa del padre leticia y su esposa en pozuelo y pasar la tarde merendando en el tradicional roscón de reyes y entregarse los regalos pero este año no ha sido así o no han salido o han ido a otro lugar pero no hay noticia de la visita de los reyes y sofía ya que leonor regresó a gales el pasado día 5 y no ha habido rastro de la familia real en vacaciones la última salida de felipe y leticia estuvo como hemos dicho en el palacio oriente el pasado día 6 con motivo de la pascua militar y a donde tuvo lugar la caída por los suelos de la famosa perla peregrina una de las emblemáticas joyas de pasar de la corona de españa y